Iniciamos Buenas Saludes, gracias a todos los televidentes que sintonizan la señal de Saracay Televisión y a quienes también los ven por medio de las plataformas digitales. Arroba Buenas Saludes en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook. Sugerencias y consultas pueden hacer al número de contacto al 0988-300-121. Hoy vestimos gracias a camisería inglesa que está como punto distribuidor autorizado en Santo Domingo. Ellos están ubicados en Avenida Río Lelia y algo así, diagonal al Hospital del IES. El teléfono de contacto es el 099-083-6326. Pueden encontrar en redes sociales como Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook y Camisería Inglesa SD en Instagram. Siempre lo hicimos como de estilo gracias a Camisería Inglesa. Hoy en Buenas Saludes nos visita la doctora Zuyín Uraneta. Ella es ginecóloga, viene de Centro Médico CERTES y de otros sitios donde ella trabaja. Y el tema que vamos a tratar en esta mañana es colposcopía. Bienvenida doctora, gracias por estar con nosotros en Buenas Salud. Siempre es un placer venir a Buenas Salud. Así es doctora. Hablar de colposcopía es un tema que no hemos tratado y que sí es importante a nivel ginecológico porque esto es un procedimiento que a veces las personas desconocen y por desconocimiento a veces no se lo realizan. ¿Qué es esta colposcopía doctora? La colposcopía fue introducida por Heinzelman en 1924 como una herramienta para visualizar el cuello uterino observando que el papanicolau no era suficiente, utilizando un método con iluminación y ópticas para visualizar no solo el cuello sino todo el tracto genital inferior. ¿Qué es colposcopía? Parece una palabra difícil pero... Copía significa ver o visualizar y colpo significa vagina, aunque no solamente visualizamos la vagina sino todo el tracto genital inferior que es cuello uterino, vagina y la parte externa, eso le llamamos vulva, periné y región perianal. Recordemos que el virus del papiloma humano no solo afecta al cuello uterino sino todo el tracto genital inferior. Entonces es un equipo que utilizamos donde vemos de forma ampliada todo el cuello uterino de forma panorámica con intensa iluminación todo el tracto genital inferior para visualizar lesiones que no se pueden ver a simple vista. Se llaman lesiones subclínicas porque el ojo humano no lo puede ver. Entonces así con ese equipo llamado colposcopio visualizamos de forma ampliada y bien iluminado partes del tracto genital inferior que no están de forma normal y asimismo nos permite tomar una biopsia. Lo que hace el papá Nicolau más la colposcopía más la biopsia es un trípode que nos permite diagnosticar todas las lesiones intrapiteliales, premalignas y precursoras de cáncer del cuello uterino y así evitar que las pacientes tengan las consecuencias desagradables del cáncer porque generalmente para iniciar un cáncer se necesita una de estas lesiones precursoras y que a través de la colposcopía se puede identificar y así eliminarlas y evitar una progresión a una lesión maligna. Usted acaba de comentarnos que esta es como un enfoque. Bueno, realmente tenemos aquí el aparato que ya mismo lo vamos a ver más de cerca que sí es importante. Este aparato es como una cámara, sí, es como una cámara. El procedimiento o el proceso que realiza él por el portal es mirar lo que nosotros no podemos ver, ustedes como ginecólogos no pueden ver de manera macro, sino que tienen que ver micro y allí ustedes saber qué es lo que está sucediendo dentro del cuello uterino. Exacto. Cuando fue introducida por Hinselman en 1924, se identificó que había lesiones que al aplicarle un líquido que se llama ácido acético al 5%, es parecido al vinagre de cocina, había una lesión blanca, el cuello se tornaba blanco. Eso se llamaba epitelio blanco-acético y que eso era una lesión precursora de cáncer del cuello uterino. Entonces, el colposcopio, al yo realizar este estudio y aplico estos dos líquidos que se llaman ácido acético al 5% y solución de Lugol, puedo identificar lesiones anormales. ¿Cómo es eso? El colposcopio utiliza una luz que se refleja en el cuello uterino. Esa luz va a dibujar externamente el cuello uterino como un tejido rosado por la sangre que está debajo de ella. Y la parte interna del cuello, que se llama epitelio columnar, la va a dibujar de forma con un rojo más intenso. Entonces, cuando esas coloraciones se alteran, porque el tejido anormal no va a reflejar el color de un epitelio sano, sino de un epitelio enfermo. Y eso va a dibujar distintos patrones que tienen toda una gama de presentaciones. Lesiones blancas, lesiones de aspecto coliflor, ya es cuando un cáncer invasivo. Así es. Entonces, al momento que ustedes hacen la utilización de este colposcopio, ¿no? Que se llama, ¿no? Ustedes utilizan esto. Básicamente, ustedes pueden determinar o identificar algún problema, ya sea patológico, sea cancerígeno, y que se pueda actuar de momento. ¿Cuáles serían las personas o los candidatos, como yo siempre digo, que deberían realizarse este chequeo? ¿Cuándo hacerlo? ¿A qué edad? Porque, de pronto, no solamente enfoca a un solo público, sino que tal vez tengan que tener algún tipo de patología, o tal vez un indicio, alguna enfermedad, para que ustedes utilicen o se hagan este tipo de tratamiento. Hay que tomar algo en cuenta, Gabriel. A veces pensamos que solamente con tener un papanicolado normal, ya estoy bien y ya dentro de un año me toca mi control. Por ejemplo, podemos tener pacientes con cáncer de cuello uterino este año, con un papanicolado normal el año pasado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El papanicolado, de 10 resultados que yo pueda tener normales, 4 de esos, en realidad puede ser un falso negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que puede decir que está todo bien y, en realidad, va a haber un cáncer de cuello uterino en el canal endocervical. Entonces, todas las mujeres activas sexualmente, a partir de los 21 años, generalmente, la pesquisa es hasta los 65 años, individualizando cada caso. Se debe hacer no solo su papanicolado, sino una colposcopía, porque en la colposcopía yo complemento ese papanicolado que me salió normal y visualizo si hay alguna lesión en el cuello uterino, en la vagina o en todo el tracto genital. Y así, si hay alguna lesión sospechosa, puedo tomar una biopsia y también complementar con un estudio de ADN de HPV. Entonces, no solamente me debo conformar con mi papanicolado, sino complementar con mi colposcopía y, si es necesario, una biopsia, hacerlo. Y, si hay que tratar, hacerlo. No tengamos temor. Las mujeres luchamos mucho con el temor, decimos que no queremos ir porque tenemos miedo que nos digan que tenemos algo malo, pero un diagnóstico a tiempo te evita las desagradables consecuencias de tener que pasar por un tratamiento por un cáncer de cuello uterino. Entonces, no solamente es una herramienta que podemos, la tenemos a la mano, la utilizamos, en el consultorio lo hacemos, sino que también el urológo es un equipo que tiene a la mano y puede investigar también el tracto genital inferior masculino a través de una penescopía, también para diagnosticar lesiones a tiempo que puedan ser precursoras de un cáncer de pene, por ejemplo. Así es. Usted acaba de comentarnos y mencionarnos que realmente esto es para prevenir. Sí. A veces uno sí, efectivamente uno se realiza varios estudios. Habló del Papa Nicolau, PAPTES, que se lo llama, también del HPV, que también es importante realizarse, pero esto es un complemento. Yo quiero hacer la pregunta, doctora, ¿cuántas veces en el año o una vez al año, no sé, hay que realizarse una colposcopía que va de la mano siempre como un chequeo de Papa Nicolau, que también las mujeres normalmente con actividad sexual activa, valga la redundancia, se realizan cada año? Entonces, ¿esto hay que realizárselo cada año? ¿Es un procedimiento doloroso? ¿Cómo es para que las mujeres que ven y que de pronto nunca se lo han realizado, conozcan un poquito? Ok. Aquí tenemos un colposcopio. Este, consta de una lente, de un sistema binocular, de un filtro verde, este, que evalúa el patrón de los vasos sanguíneos del cuello uterino. Cuando hay una lesión maligna, hay muchos vasos sanguíneos alrededor. Consta de un sistema de aumentos, con esto yo veo todo el tracto como lo quiera, grande, pequeño. Consta de un sistema de iluminación, que lo vamos a encender acá. Este sistema de iluminación me permite ver el cuello uterino. Ahí se encienden ya las lucecitas que tiene. Sí. Esto va conectado a un video donde la paciente ve en vivo y directo, en una pantalla, todo su cuello uterino, vagina y toda la parte externa. Es un procedimiento que dura 7 minutos, no es doloroso, es inocuo, es sencillo, es rápido. Aplicamos, primero vemos todo el tracto genital inferior sin líquidos, sin colocar nada. Y luego aplicamos los dos líquidos que decimos. Y si hay alguna lesión sospechosa, procedemos a tomar la biopsia, que eso sí puede tomar más tiempo. O sea, con esto ustedes ya pueden proceder, el siguiente paso es tomar una biopsia en el caso de que lo amerite, en ese momento. Si hay algo sospechoso, una biopsia. El resultado de la biopsia, obviamente, toma su tiempo, posteriormente se procederá al plan a seguir o a la conducta a seguir posterior al resultado de la biopsia. Y siempre solicitar su colposcopía. Cuando se vaya a hacer su papá Nicolau, doctora, hágame mi colposcopía. Muy importante conocer sobre esto. Doctora, al regresar del corte, saberlo, cuando ya uno se realiza esta colposcopía, cómo es ese informe, ese resultado, qué se visualiza en ello. Si solamente es un positivo o es un negativo, o se encuentran algunos hallazgos que permita al paciente estar conforme y contento de pronto con su estado de salud. O qué se puede diferenciar también. Bien, que ya usted lo ha dicho a breve rasgos también, que a veces hay que hacer también, en este caso, por ejemplo, una biopsia, en el caso de que lo amerite. Pero, sobre todo, lo importante que usted acaba de comentar, que es un método para prevenir cualquier cáncer de cuello y teleno. Bueno, contestaremos todo esto y seguiremos hablando de este tema. La colposcopía es el tema que estamos tratando en buena salud con la doctora Sujín Urdaneta. Doctora, antes de irnos al corte, le comentaba que si en este estudio, qué se ve, qué puede dejarle tranquilo al paciente, en todo caso, y obviamente también si encuentran algún hallazgo, pues, cómo iniciar algún tipo de tratamiento. La colposcopía, bien realizada, complementando el papanicolado, deja al paciente más tranquilo, porque ese porcentaje que tiene el papanicolado de resultar normal y no estarlo, llena ese vacío. Entonces, ya puedo quedarme tranquila si yo me hago papanicolado y colposcopía anual. Si es necesario tomarme una biopsia, proceder al tratamiento sin retraso alguno y posteriormente después del tratamiento, si yo tuve una biopsia alterada y pase por un tratamiento destructivo local, bien sea con frío o con calor, ya la colposcopía habría que hacerla de forma menos espaciada, no anual, sino que los dos primeros años el seguimiento es cada seis meses y posteriormente sí es anual, dependiendo de cada caso. Dependiendo cada caso. En todo caso, valga la redundancia, si yo me hago una colposcopía ahora, tengo que realizarme, si no encuentran ningún tipo de hallazgo, me la realizo al siguiente año, cada año. Y si encuentro, si encuentran ustedes alguna secuela dentro del informe, pues se puede realizar cada que tiempo. Exacto. Por ejemplo, en el informe de la colposcopía, ahí me identifico lo principal, generalmente si las células están afectadas por el virus de papiloma humano, no alarmarme si tengo un HPV en la biopsia, que es lo más frecuente. Ya hablamos en otros episodios, en otros capítulos, que el virus de papiloma humano lo tiene el 90% de la población adulta sexualmente activa y que generalmente son virus de bajo riesgo. Así que media humanidad tiene el virus de papiloma humano, no me debo alarmar por eso. Obviamente, a pesar de que es muy frecuente, solo un 10% puede tener virus de papiloma humano de alto riesgo, y eso lo sabemos con una prueba molecular. Y que pueden, si hay infecciones persistentes, generalmente después de los 30 años, producir una lesión precursora y un cáncer de cuello uterino. Entonces, en la biopsia generalmente nos va a reportar todos los cambios en la célula producto del virus, puede aportarme cervicitis crónica, puede reportarme lesiones de bajo grado, que es BPH, o neoplasia intrepitiliar cervical 1, que no me debo alarmar por ese nombre, neoplasia solamente es un término, NIC1 y HPV son lesiones de bajo grado. Generalmente las lesiones de bajo grado solo progresan un cáncer de cuello en 1%, o sea, es muy frecuente y generalmente esas lesiones, en pacientes menores de 25 años, producen regresión, o sea, no hay progresión de la lesión. O, en dado caso, lesiones que sí son precursoras de cáncer, que son las lesiones de alto grado, que es el NIC2, neoplasia intrepitial grado 2, o NIC3, lesiones intrepitiales grado 3, o un carcinoma in situ, que lo hemos diagnosticado en la consulta a través de las biopsias. Generalmente, la imagen que te reporta, hay una sospecha inicial, al no tener la biopsia, pero al ver una imagen, tú puedes decir, esto impresiona una lesión de bajo grado, o esto impresiona una lesión de alto grado, o esto impresiona un cáncer. En estos días, tuvimos una paciente joven, aproximadamente 42 años, que todo por fuera el cuello estaba perfectamente, es como una lesión en iceberg, pero internamente salía un tejido que sangraba, de aspecto cerebroide, friable, y evidentemente, y me impresionó inmediatamente que era una lesión maligna, y eso fue lo que reportó la biopsia, un cáncer en el interior del cuello uterino. Y en estos días vi una paciente de 54 años, que lamentablemente falleció a los dos meses del diagnóstico, que solo con el interrogatorio, al hacerle unas preguntas en la historia clínica, y los síntomas que tenía, ya yo sabía que tenía un cáncer sin tocarla. ¿Por qué? Porque la paciente era una paciente con todos los factores de riesgo para cáncer de cuello uterino. Bueno, había iniciado actividad sexual muy joven, había tenido varias parejas, era fumadora, como una caja diaria de cigarros desde la juventud, tenía como 10 años sin ir al ginecólogo, tenía un sangrado, ella decía que cuando iba al baño a evacuar, sangraba, 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 y obviamente cuando le coloqué el espéculo, ya tenía la lesión, en ese caso ya no hay que hacer corposcopía, solo tomar la biopsia, saber cuál es el diagnóstico histológico, patológico del cáncer, y su proceso para su tratamiento, quimioterapia, radioterapia, braquiterapia. Y qué pena, y lamentable, porque a veces esto sucede, y es por el desconocimiento, y no tanto por el desconocimiento, sino que también es por la desinformación, porque a veces dicen, no, tómate esto, tómate lo otro, y uno acudo o actúa de esa manera, pero no todos los tratamientos son iguales. Por eso, doctora, bueno, por tiempo ya no podemos avanzar más con la entrevista, pero sí es importante que usted, señor amo de casa, que siempre nos ve día a día en el programa y que también nos ventan por las redes sociales, pues visite a su ginecólogo de confianza siempre que sea necesario para que podamos prevenir este tipo de cáncer, en todo caso cáncer de cuello uterino. Por eso, doctora, donde lo ubican a usted, el número de contactos ya va a aparecer en pantalla, pero usted sé que está en varios sitios, realmente dando mucho apoyo y atención en la parte ginecológica, entonces puede decirnos dónde lo encontramos. Bueno, Gabriel, estamos siempre a la orden, en distintos centros privados de Santo Domingo, estamos en CERTI, Centro Médico de Especialidades, en Centro de Medicina Familiar, eso está diagonal al registro de propiedad. Estamos también en Horizon Clinic, un nuevo emprendimiento frente al Hospital de Líez, en la Avenida Río Lelio. También estamos a la orden en la Fundación Semoplaf 18, que está en la Quito con la Tacunda. Y bueno, allí estamos a la orden para todo tipo de procedimientos que ustedes necesiten. Muy bien, doctora, y muchas gracias, de verdad, por estar nuevamente con nosotros hablando de estos temas de importancia, esperamos tenerla en una próxima oportunidad de nuestro programa. Listo, muchas gracias. Y a las personas que ven el programa, solamente quería hacer una mención antes, verá que Camisería Inglesa, lo prometido es deuda, Camisería Inglesa les está obsequiando una camisa, para los televidentes que ven buenas a lo que tienen que hacer, seguir la página, yo siempre lo menciono, está como Camisería Inglesa SD en Instagram, y como Camisería Inglesa SD en las redes sociales. Ustedes pueden inscribirse el día de aquí a la siguiente semana, el viernes, estaremos dando a conocer quién se lleva esta camisa, porque siempre lucimos con calidad, moda y estilo, siempre lo digo, ellos están ubicados en la Avenida Río Lelio, ya lo así, diagonal hospital del I, es el teléfono de contacto, es el 099-083-6326, en redes sociales están Facebook, Camisería Inglesa Santo Domingo, y en Instagram, Camisería Inglesa SD, que tienen que hacer, también inscribirse al número de contacto, al número del canal, al 099-083-325, para que ustedes se puedan hacer el creador de este premio, que nos da Camisería Inglesa, así miren, miren esta camisa hermosa, nos despedimos, sigan la señal de Saracay Televisión.